¡Jol la manito arriba! ¡Hey! 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 Ahora sí, maestro, manténgame en esta posición de rumba, por favor! ¡No me las bajen! ¡Jeje! ¡Ay! Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy Mi piel es morena como los suelos de mi tambor Y mis sombras son un sol de maras que se des el sol Y mis sombras son un sol de maras que se des el sol Fue una garganta, una fina flauta que Dios me dio Todo de mí, olor de tabaco, aguardiente y ron Como mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Colombia! 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 Como soy la reina, me hace el acorde, un trino violín Fue el amor a un piano, le sigue un saxo y luego un clarín Y todo el amor que está formando a fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, lembraco, que es mi bailo feliz Y yo soy la cumbia, lembraco, que es mi bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy Colombia o tierra hermosa, donde nací Yo soy Colombia o tierra hermosa, donde nací ¡Maestro! ¡Y que se sienten las palmas! Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Con todo de mí, olor de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Eso! Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero... ¡Oíngala! ¡Yo soy colombiana o tierra hermosa, donde nací! Yo soy colombiana o tierra hermosa, donde nací ¡Y vuelve! Y yo soy la reina, la embra coqueta y bailo feliz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana o tierra hermosa o tierra hermosa ¡Inc yağar! ¡Suscríbete al canal! Gracias.